Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Bueno, alguien me preguntó, Joe, estoy teniendo problemas, me quiero ir de Puerto Rico para Orlando, pero quiero llegar con un sitio alquilado. Y se le está haciendo difícil. Y él me dice, ¿qué hago? Ok, pues esta es la respuesta a esa. Nadie te va a alquilar si no tienes trabajo aquí o un ingreso seguro, seguro social, pensión, algo que es seguro todos los meses. Y esa cantidad tiene que ser tres veces la renta. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Vienen de Puerto Rico, llegan aquí. Un trabajo lo puedes conseguir desde Puerto Rico y te dicen, sí, pues mira, tu entrevista es el lunes, pues el domingo llegas aquí porque es un viajecito de tres horas. Conseguir trabajo es fácil online, pero vamos a hablar de lo de los alquileres. Yo no alquilo casas, ni alquilo apartamentos. Ojo, no me llames para eso, te estoy dando esto como información porque alguien me lo preguntó en Facebook. O de nuevo, desde allá te buscas un trabajo o llegas aquí, te quedas en un hotel. Hay hoteles en International Drive y hay lo que se llaman los Extended Stays, que son básicos, un hotel, pero tienen cocina y puedes cocinar allí para no desangrar tu dinero. Te quedas en un Extended Stays, paga por un mes, paga por dos meses. Si tú en un mes no puedes conseguir trabajo, estás haciendo algo mal, porque aquí sobre el trabajo. Primer sitio que vas a ir a Disney, Universal o los hospitales. En esos tres sitios hay trabajo. Pero no estamos hablando hoy de trabajo, estamos hablando de vivienda. Llegas, te quedas en un hotelito. Algunos son más caros, otros son más baratos. Los bien baratos, pues ya sabes que están en el peor barrio. Bueno, ojo con eso, pero tú, haz lo que tú te sientas bien. Te quedas en un hotel, paga por un mes, pero ten para dos meses. Buscas un download. Llegaste viernes, llegaste en el hotel, en el weekend chiquiaste para dónde, qué vas a hacer en la semana y el lunes te tiras a buscar trabajo. Disney, Universal, Zero, Walmart, los supermercados. Publix, los supermercados, hay aquí sobre el trabajo. Si tú vienes a Orlando y dices, oigo, gente, no, que llevo tres meses y no consigo trabajo. Pues no sé qué trabajo tú estás buscando. Semileven siempre está buscando, siempre. Si tú estás dispuesto a trabajar en lo que sea, en lo que la chava ahí viene, aquí sobre el trabajo. Con el primer cheque. Cheque. Y una carta de tu empleador que diga, este trabaja aquí, esto es lo que va a ganarse este año. Y aquí está el primer talonario. Con esos dos documentos vas a un sitio y te alquilan el apartamento o la casa. Pero ojo, esa cantidad que tú te ganas al mes tiene que ser tres veces la renta. Si la renta es, por ejemplo, un apartamento de dos cuartos, el más barato, $1.500. Son tres veces eso. O sea, tienes que ganarte $4.500 dólares para que te den ese apartamento. Esa es la que hay. ¿Ok? Aquí hay muchos trabajos. Puedes ganar lo que tu ambición y tu talento te dé. Y obviamente, mientras más inglés hables, mejor el trabajo que puedes conseguir. Los mejores trabajos que pagan, vete a vender timeshare, vete a vender carro. Son trabajos que ganas buen dinero llegando por la puerta. O sea, la primera semana, segunda semana, ya te estás buscando un billete después del training que ellos te van a dar. Por aquí sobre el trabajo. Sobre el trabajo. Así que no te tengo que decir dónde buscar porque aquí sobra. Sobra. Pero antes de que te alquilen, tienes que tener trabajo. Tienes que tener el primer cheque y esa cantidad tiene que ser tres veces la renta. Tú quieres una casa de tres cuartos. ¿Qué es lo que tú? No, una casa de tres cuartos. Una casa de tres cuartos. Ya estamos en los $2.000. En algunos sitios $1.800, pero no es en el mejor barrio. Te diría $2.100, $2.500 por una casa de tres cuartos. Casa a casa. Eso es lo que vale. Eso tienes que ganarte $6.000. No, no puedo tirar la matemática mental. Así que quiero que vengas por Orlando. Si mucha gente pues llega, no vas a poder comprar casa a menos que la pagues cash porque si estás recién llegado y con un nuevo trabajo, nadie te va a financiar. Vas a estar dos años alquilado. Pero en esos dos años vas a ahorrar dinero. Vas a buscarte un buen trabajo. Vas a establecerte en Orlando. Y entonces en dos años, ok, ahorraste, subiste, tú tienes dos. Si tienes mal crédito, tienes dos años para subir el crédito que se puede hacer en menos de seis meses. Queda bien. Deja de estar cogiendo cosas, prestar en la tarjeta de crédito. Salda eso. Y no canceles tu tarjeta porque entonces te tumban los puntos. Mientras menos crédito, sé que tienes que aguantar ciertos, bueno, muchas personas tienen que aguantar ciertos costumbres y hábitos de consumo. Y me estoy hablando a mí mismo. Si me voy a ir por el gusto, voy a buscar estar antes de todas las semanas. Pero entiendo que no, no se puede. Eso, si quieres progresar, Orlando es un buen sitio. Si quieres comprar viviendo en Puerto Rico, y estoy usando a Puerto Rico como ejemplo porque a la mayoría de las personas me siguen solo en Puerto Rico. De donde tú vivas, pero vamos a ir de Puerto Rico. Tú puedes comprar una casa desde Puerto Rico, usando tu empleo de Puerto Rico, usando tu income de Puerto Rico. Pero al ser tu segunda casa, porque para los efectos vives en Puerto Rico, te van a cobrar el 20% de cuota inicial. Eso no cualificas para los veteranos, que es el 0 down payment, ni FHA 3.5, no tienes break. Tienes que dar el 20%. Pero te prestan ahora. So, si tú quieres comprar desde Puerto Rico, estás vendiendo tu casa en Puerto Rico, vas a recibir un dinero para el down payment, whatever. Llámame, 407-3006-318. Los que no me conocen, soy Joe Rivera. Soy Realtor con Property Outlet International. Llevo 46 años viviendo aquí en Orlando. Y llevo más de 30 años que tengo mi licencia de bienes raíces. Estuvieron unos años que me fui a vender el time share, me fui a vender ticket. No practiqué. Pero tengo mi licencia hace 30 años. En marzo del 93 saqué mi primera licencia. Yo soy tu experto local. Trato de tirar todos los días algo. Hay veces que tiro más que otro. Pero tengo un promedio de 100 videos al mes que yo tiro. Y entre eso hay por lo menos 80 casas ahí. Yo soy tu experto local. Sé dónde buscar. Si estás comprando de Puerto Rico, llámame. Puedes comprar desde allá, pero va a ser tu segunda casa, no tu primera casa. Y si puedes comprar una casa de Puerto Rico acá, alquilarla y el banco te cuenta 75% de ese ingreso para ayudarte a cualificar para esa casa. No sé si sabías eso. Así que sí puedes comprar. Y cuando digo Puerto Rico, digo Colombia, Argentina, República. ¿Cuáles son los que? ¿República Dominicana? ¿De dónde más nos llaman? De Chile. De Chile. De Colombia. De Colombia. Un montón de personas de Colombia. Saluda a los colombianos. República Dominicana cada rato. ¿Verdad? Nueva York, Chicago. Tengo gente. California. Tengo alguien en Suecia que me llama y se me escribe de vez en cuando. Y la señorita Eliana. Y la señorita Eliana. ¿De dónde es ella? De Italia. De Italia. De Italia. Sí. Saludos a la señorita Eliana. Yes. So, soy tu experto local. Te quiero ayudar a comprar. Tengo financiamiento para los que viven afuera. Sí. No importa. Bueno. No importa el país según si el gobierno me lo permite vender en tu país. Lo voy a hacer. Porque hay países que han retirado una ley que están prohibidos ciertos países comprar en Florida. Yo no entiendo eso, pero quieres comprar, te puede ayudar a comprar. Quieres comprar, te puede ayudar a conseguir financiamiento. Yo no hago financiamiento, pero sé quién lo hace. ¿Ok? Si vives en otro país, te van a cobrar 30% de cuota inicial. Si vives en Puerto Rico o en otro estado que no sea la Florida, 20% de cuota inicial. Si vives aquí y llevas dos años aquí, puedes cualificar para los préstamos FHA, que es el 3.5 de Down. Una casa que vale 300 mil, pues son, ¿cuánto es? 10 mil dólares. 10 mil en la chavería. ¿Ok? So, y si eres veterano, te quiero ayudar. Yo soy veterano, yo estuve en el ejército, yo era paramédico, que hacen un montón de años atrás. Yo entré a los 17 años. So, soy tu experto local, te quiero ayudar, te quiero bendecir. Llámame. 407-300-6318. Ahí en la parte de abajo puedes ver el número. ¿Ok? En la descripción. O vete a mi página, paraísoenorlando.com. Vete a buscar el botoncito que dice consulta. Clic. Y hacemos una consulta cara a cara. Tú en tu casa, yo en la mía, no me importa dónde estés. Estoy mejorando el internet de donde estoy. Tratando de que tenga una mejor señal. Hay veces que cuando llueve es problemático. Por eso hago las consultas por la mañana. Tengo consultas a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Y todo eso se encuentra en mi página, paraísoenorlando.com. Eso está ahí en la parte de abajo, lo puedes ver en la descripción. Vamos, vamos. Llámame. Y ahora es la temporada alta, eso. No te duermas, ¿sabes? Ahora en verano está todo el mundo aquí de turista en Disney y un día me tienen machineando. Hoy estaba con una señora, no voy a decir el nombre de ella. Ella es de Alaska. Saludos, colombiana que vive en Alaska. So Dios la bendiga. Pude ayudarla hoy con muchas cosas. Este es el sitio. Tú quieres comprar en un sitio que está creciendo, que está progresando. Orlando. Universal va a abrir un nuevo parque que se llama Epic Universe. 15 mil nuevos empleados están contratando ahí. ¿Quieres venir a un sitio donde hay trabajo? Ahí están buscando 15 mil personas y abren dos años y están entrenándote ahora. Disney dijo que iba a invertir 17 billones de dólares en los próximos 10 años. Más trabajo, más industria, International Drive. Cada vez que pasa por la 4 veo construcción a ambos lados de la cajetera. ¿Por qué? Porque está creciendo esto aquí. Veo casas vacacionales vendiéndose como pan caliente. ¿Por qué? Porque este es el lugar aquí. Este es una de las ciudades más rápido de crecimiento en Estados Unidos. Y es la ciudad más visitada en Estados Unidos, Orlando, Florida. No en el mundo. Hay otras en China que son más, por hablar claro. Pero en Estados Unidos somos el sitio número uno. Y los que son de Puerto Rico, este es el sitio donde se están muriendo los boricuas. Tengo casas en el... ¿Tú quieres campo? Tengo en el campo. ¿Tú quieres en la ciudad? Tengo en la ciudad. ¿Quieres casa? Tengo casa. ¿Quieres apartamentito? Estoy enseñando apartamentito últimamente. ¿Quieres apartamentito? Apartamento. Claro que sí. ¿Quieres móvil home? Con terreno. Sin terreno te puedo ayudar. Así que llámame 407-3006-318 o agendo a tu consulta, perdón, en la página que está ahí abajo, paraísoenorlando.com Si te gustan los videos, dale like, compártelo, déjame un comentario, suscríbete a este canal. Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.